Por no más violencia. Por mayor apoyo. Por mayor orientación y accesoría. Por reconocimiento a aquellas mujeres que son un ejemplo. Por mayor participación política de la mujer. Por mujeres con futuro y desarrollo. Por las mujeres trabajamos, porque nuestras acciones son por ti. Legislamos diversas leyes para su desarrollo, y ahora contamos con una nueva ley para la igualdad entre hombres y mujeres. Diputados Locales del PAN.